Muy buenas a todos amigos, estamos en el Hearthstone y vamos a echar unas partidas con el brujo demigrante Palabra forocochera, ya sé que es denigrante, pero no, aquí es demigrante Lo he hecho así de prisa y corriendo, porque me apetecía echar unas partidas con un brujo Y digo, ah si, a ver si me hago 3 seguidas, saco los 10 de oro, no, que te dan por ganar 3 Y me marco un vídeo con un triplete a ver que tal sale, no? Ah, sé que se quedaba mucho juego con esto de robar, pero apenas lo había probado y ahora he hecho 2 partidas Y digo, coño pues, pues como maneja el brujo, no? El chamán me gusta con el mazo paupérrimo, pero, eh, tiene, bueno, un pícaro Tiene bajas importantes, cartas que no tengo aún, como la de 2-3 daños a todos los enemigos y cosas así Que joder, es brutal, o sea, es que si no tienes eso, a ver como vacías la mesa del otro Puedes ganar, pero es que te tiene que salir un combo y como saque un par de provocar o uno gordo Lo tienes jodido Bueno, podía ser peor Y el brujo, joder, pues tiene un poder bastante guapo Tiene, a cambio de perder vida y descartar cartas, unas burradas Como esa, por 0, 4 puntos de daño Es que, por favor, es un tochazo Es, por 0, 4 puntos de daño y descarta una carta O sea, que hay momentos en los que dices Es que de cabeza, es que de cabeza También te la juegas porque puedes perder Una carta que no querías, pero bueno Por 2 y 1, 3, sacamos al monger Y pegamos de 1 En el turno 3 probablemente no nos puede destruir ninguna de las dos cartas Pero vaya a pegar Sacar algo y pegar O pegar y sacar otra daga Sería un poco raro Pero bueno Vamos, pícaro Criqui, criqui, criqui Encantado de la catapulta La preparas, pones un pedrólo Vale, esa nos la vamos a guardar Le podemos sumar Porque no tiene nada de destrozo masivo todavía Más 1, más 1 Y pegamos de 4 Pau, pau, pau Vale Pues no sé qué mazo tendrá Pero en el turno 4 no haber jugado nada Raro me parece No señor Nafaso En turno 4 gasta 2 para hacerle un punto de daño a un bicho que no muere Cosa que es rarísima A no ser que puedas hacerle un punto después ¿Qué te zapas esa mierda? Gastas eso Que es la hostia Para hacer un punto de daño Matar a un bicho de 3 Y dejar a los otros vivos La cabeza ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? Pues nada, vamos a hincharlos Y parece que en el turno 5 Es difícil que tenga algo masivo también Y vamos a pegarle lo más posible Tenemos 4 y 4 8, 9, 10, 11, 12 Y 4 todavía nada Mola Solo que teniendo 2 en la mano Si tiras una Te puede descartar la otra Es raro Pero bueno Es que hay una posibilidad entre 3 De que te descarte la otra Y sería una putada Porque tú piensas Buah, le meto 8 daños Y sacas una Te descarta la otra Y solo le metes 4 Y te quedas con una cara mierda Veamos 4, 5, 6, 7, 8 Y 8, 16 Todavía no se muere Pero vamos a robar una cartita 8, 8, 16 Y 3, 19 Con la de 3 puntos a todo el mundo No, pero esa la va a descartar Fijo Nos la vamos a jugar todavía Puntito Robamos Uy, que rico Va a descartar, ¿no? A mi hijo Solo falta que descartemos alguna 4 daños Ostión de Marañón Ostión Ahora podemos sacar el nuevo Y robar, por ejemplo Para no jugarnos a descartar Si saco la sucubo Hay 2 de 3 De que me saque algo Que no quiero Bueno No está mal Es más que posible Que se haya acabado la partida A no ser que pueda hacer 4 daños a todo el mundo Y aún así Tengo para hacer 4 y 4 8 y 3 Justo Pero Con posibilidad de descartes Que puede no salir bien la partida Así que Creo que no nos la vamos a jugar Anyways Bueno 2 para 1 Aunque salva la vida 4, 5, 6, 7, 8 Y 4 Vamos a sacrificar al Nomito Bueno Ahí metemos Que no quiero meterle 4 daños Al puto cepo ese Pero Hay que sacárselo de encima Uy Que bueno Y ahora podemos Tirar un fuego Meterle 4 daños Sacar un sucubo Y descartar la otra Uy Que jugada maestra Que bien Pues nada Saludos Y buenas noches Como era lo de Sandro Rey Bendiciones Y buenas noches No bendiciones Algo así Te has quedado Verlas venir Nafaso Tronco Porque encima Sacas esa mierda En turno 7 Robar una carta Porque no tienes nada En la mano Y tienes 6 Más 1 Pues Tienes un problema Serio Pero se nota Que no Que no había mucho jugando Porque Claro que te rindes Que no había mucho jugando Que no tiene ni zorra Porque ha jugado El aluvión Ese que rompe un arma Y hace el daño a todos Para matar un bicho Con 3 de ataque Y dañar a otros 2 Sin llegar a matarlos Ha sido una jugada Muy absurda Pero muy absurda Entonces Bueno Es probable que ahí Haya sentenciado su partida Aparte de no jugar nada Antes ni después Pero bueno Bueno Vamos a ver que más Que nos encontramos Tenemos un druida Un hunter Un warrior Druida Hunter Warrior En ese orden Ese tiempo de espera Es un timo de la hostia Toca los huevos Joder Nada De 0 a 5 segundos Estás 30 Y Y gracias Mira pues un mago Ni uno de todos Se llama Salsita Pues los magos No se dan mal Lo que pasa es que tienen muchos daños Pff Vaya mierda mano Lo que pasa es que tienen muchos daños Así que nuestro poder de héroe Es robar a cambio de 2 Bueno No está mal No está nada mal Robar a cambio de 2 Pues nos quita vida Y Y se puede notar eso Si nos quitamos vida Y él también Primera jugada Si no juega nada Sacamos el monger de provocar Sacamos la sacerdotisa Esa Chupiwai Que le sumaría por 1 Y se ve obligado a gastar el turno 2 Bien Ya peña empieza así Y no me motiva Se ve obligado a gastar el turno 2 Para matar a la sacerdotisa Si no quiere que me hinche el bicho Como un globo Encima tengo 2 La sacrifico Fijo Din patatas Din patatas Y fijo 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 En que pueda jugar algo Me voy a meterle un punto de daño A sacerdotisa Porque si no tengo un 1-5 Después un 1-6 Y no conviene tener un provocar grande Los primeros turnos Pero vamos Que como está la otra Pues tampoco Es que estaba clarísimo Pero clarísimo Pues claro que vas a hacer eso Es que ni te lo pienses Pero que haces Pero dale What the Por Por qué has hecho un punto Un 1-4 Que va a ganar un punto de vida En este turno otra vez Ha sido muy absurdo Joder Encima tochazo A ver que quitas Bueno El robo de cartas Pero bueno Se va por robo de cartas Estos bichos Ahora quiero que le des 1 A la chick Bueno Bien hecho Preveo Un lanzamiento De misiles arcanos Y una bolita de daño ¿Puede ser? Te habrás dado cuenta De que tienes que matar A la sacerdotisa ya, ¿no? ¿Pero qué haces inconsciente? Es que Que no lo entiendo O sea, que alguien me pegue Porque no lo entiendo Nos vamos a jugar, ¿no? En el turno 4 Todavía no tiene destrucción masiva Salgamos al bichote Que va a hinchar a 2 Puede que la chica Ir a sacerdotisa O algo así Bueno Para el turno 5 Veamos Veamos que nos depara Quiero que me hincha El de provocar Pero bueno Va Pretty Pretty good Aunque me hubiera gustado Que al menos una de las sacerdotisas Fueron a 2-2 Para que no fuera Una hostia de un punto Pero bueno En turno 4 Voy a hacer polymorph Ya sabemos a quién Le va a caer el polymorph Si lo hace No Bueno Pues Vamos a sacrificar El de provocar Le vamos a meter 4 puntos Y vamos a pasarle Por encima Está bajando mucho la vida Es el turno 5 Y todavía no ha jugado nada Es que el brujo Tiene un poder también Bastante cojonudo Muy bien Pues ahora Mínimo una sacerdotisa Va a subir de vida Así que cojonudo Cojonudo Por 5 Vete a saber Vete a saber Muchas posibilidades Pero puede bajar un 5-6 Un 4-5 Una puta oveja Como tienes misiles Arcanos ahora Me cago en tú Estaba clarísima Que me mata 2 Joder hermano Vaya púa Vaya púa Tengo 5 Uy Que rico Que rico 3 y robar 5 o 5 Esta que me da Ventaja de cartas Perfecto Perfecto Pum Se pone el cacharro A 4-5 Y o le metes Un bolazo de 6 O te vas a comer Una hostia guapa El siguiente turno ¿Qué tienes platinado? Salsita Necesito un polymorph Ahora Encima provocar Le podemos meter una hostia Bien guapa Encima son 5 3 y 2-5 3 y 3-6 3 y 2-5 Y 2-7 Los 5 se los va a tener que comer Porque no quiero Que me congele a nada De esa mierda La púa es que le voy a tener Que hacer un daño Con mi sacerdotis Pero bueno Es un 2-1 Contra un 3-6 Que no está mal Y ahora Así le obligo a pensar ¿Qué quieres? Más uno con hechizos O un 2-3 Que si lo mata sale otro 4 y 2-6 El turno 7 Puede hacer 4 daños 4 daños Con el 2-3 Se queda sola No la tienes No la tienes No la tienes Estás a 6 de vida Si la tienes Tírala Es esa carta Que tienes en la mano Es esa Si no la tienes Es que vas a morir Vas a morir No la va a tirar Es esa mierda ¿En serio Es esa mierda? Supongo que me pegará A mí O sea que De esas 3 Tampoco puede jugar ninguna Por 6 puntos ¿Qué cojones? ¿Y por qué no me pegas Con el bicho? El bicho no ha pegado ¿No? 3 Y 2-5 Y 2-7 Robar carta También puede molar 5 puntos Pues le voy a meter Los 5 puntos ¿No? Para acojonar un poco ¿Por qué no has jugado más? ¿Por qué no? Porque si vas con las 2 Los 3 bichos que tengo O 2 de los 3 Y tiene 7 puntos Que... Que me zumba Toda la mesa Por 4 Me deja vacío Y con esto Pues tengo posibilidades De volver a rehacerme Para ganarle la partida No va a ser que la jodamos Que no Que no la tiene Pero ya has perdido Hermano Un punto Le pegas de 2 Pero sale su cadáver Y te mata Incluso la oveja Te mata De hecho va a ser la oveja La protagonista del vídeo Pues nada No vamos a alargarla En sufrimiento Me han dado muy fino Salsita 2 de 3 Y a ver si sale el triple La verdad es que me mola bastante No soy ningún mazo de la hostia Porque no tengo muchas cartas de brujo La verdad Muchas Especializadas Que hay algunas que son la hostia Me pasa como con el chamán Que no tengo El... Esta movida que hace De 2 a 3 daños A todos Pues... Pues si Es un mazo que está bien Pero cuando sale un tío Realmente Con un mazo competitivo O que le salen Mejores cartas que a ti Si tuvieras ese tipo de cartas Podría salir de los apuros Otro guldar tú Podría salir de los apuros Pero sin esas cartas Hay momentos en los que ¡POP! No vas al puto hoyo ¡Uff! Bueno, empiece de mierda, ¿no? Mira, esa me la voy a quedar Tan, tan, tan Estaba a punto de quitar el 6 puntos ese Por 6 6-6 Que inflige un punto A todos los demás Incluidos personajes Mmm... Bien, empiece Bien, bien, bien Solo falta que Saque la sucubo Y me quite La de coste 4 Entonces sería clave A ver A ver qué ocurre, amijos Mmm... No está mal Y también la de coste 4 No rayes, ¿eh? La de coste 4 Nada mal Nada mal Persner A ver qué llevas No vas a sacar una igual Que la mía, ¿verdad? Se puede comer una hostia de 5 En el segundo turno No está mal, ¿eh? Me parece que va a robar Va a robar Vale ¿Qué hacemos? Tal uno más de vida O uno más de ataque Al principio me interesa Que sobreviva un poco más Pero también podemos robar Carta y no jugar nada Quizá hacerle más puntos de daño Al principio a un brujo Le puede joder Porque luego ponte a robar Cuando tienes poca vida Es complicado Es que el lobo es muy heavy, ¿eh? Vamos a hacer Que sobreviva un poco Aunque tienen el turno 3-4 daños Como la mía que tengo en la mano Por 3-4 daños Con tantas cartas que tiene en la mano Es probable que tenga una de esas Aunque también puede, ¿no? Te vas a curar Te vas a curar Te vas a curar Me vas a pegar ¿Por qué haces eso, tío? O sea Para no comerte 4 Me quitas 2 Y te das 2 Para no matarla Son cosas que Es que me pierdo Lobito vamos a pegarle duro, ¿no? Esto empieza a ponerse peleón Joder, es que tiene unas salidas el brujo Que como te salga una mano rápida Es que le pasas por encima De una manera que Y eso ya digo Que no tengo cartas Que sean el pollo Si llego a tener algunas Que me gustaría elegir Quiero esta, quiero esta, quiero esta Pero no tengo el polvo necesario Para hacerlas El brujo Sería muy grande Te vas a cargar al lo A clarinete 3 puntos a todos No, gracias 3 y 2, 5 No puedo hacerlo Pero tengo que matarla Si no ha sacado nada Es probable que en la mano No tenga nada Y si no ha matado a mis bichos Es probable que no pueda matarlos Así que Estando a tan poca vida Lo hubiera hecho Si hubiera podido El siguiente turno es el 5 Todavía no puedo jugar al maromo Pero a ver A ver que hace Persner Y gastas el turno 5 Para pillar dos mazos A dos bichos Estando a 12 de vida Y sacas Una puta mierda De provocar Que me va a joder bastante Que cabrón Y le va ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? Bueno No he motivado mucho Esa criatura Dos y uno tres Y robo dos Como una hostia de dos Estaría mal una provocada Ahora mismo A ver que me hinchas Moreno Nada mal Si la 4 Llegará a ser 4-5 Para morirse De un toque 4-5-6-7-8-9-10 10 y con 4 de coste Se muere Suicidando Ya no se muere No hace falta Que haga eso Para morirse Vale Serían Todavía tiene que atacar Sí Joder Con los de provocar Ya Es que como le pegues Al gnomo ya Es que Es que me tiro a llorar Pero matar a 2-2 ¿Qué haces? Que me dejas un tocho vivo A veces A veces flipo Estaría bien Suicidar al gnomo Para robar ¿Verdad? Sacar a este hombre Para el siguiente turno Robar carta Tal Esta no Porque me mata Me mata a 2 bichos Vamos a pegar con esto Suicidamos el gnomo Y le pegamos con la 2-2 Que no se muere La de robar Tiene que ser Din En la frente Última Y más robamos Perfecto Sacamos el 5 Sacamos el de provocar Sacamos el 5 Sacamos el de provocar El de 5 El de provocar El de 5 El de provocar Yo creo que esto está acabado Puede que no Pero muy raro Tendría que ser Para que haga 4 daños A todos en este turno Consiga levantar la partida Teniendo el cacharro De 3 puntos en la mano Más el Por 6 Un punto a todos Ya son 3 Y 1-4 Si saca algo Tochísimo Lo podemos matar En nuestro siguiente turno Por 1 De maná O sea que Digo yo que por 2 Podrías haber matado Al asúkubo Y no te comías 4 daños En vez de 2 De la otra Ahora que no tienes vida Al principio de la partida Lo hubiera entendido Pero ahora No Vale No Hostia Que grande puede ser esta ¿Eh? Pegarle 4 Pum 4 5 6 Y 1 7 Quedarse uno de vida Yo con 2 bichos Y uno de provocar Puede ser brutal ¿Eh? Con esta Si voy a jugármela Un poco Pero puede molar Puede molar Bastante 3 a todos 4 Y 2 6 Y 3 9 Pero no puedo tirarla Antes Porque se me mueren Los bichos Vamos allá Le pego de 4 4 4 Y 2 6 Y saco de provocar Desprese a mijos A uno de vida Igual que la partida anterior Saco de provocar Y a Es que la voy a negrísimo Que pueda salir del agujero Tienes que hacer Un polimorf Al bicho Sacar 3 De provocar Y Y te has matado solo Si no te ibas a morir Pero te has matado solo Has hecho bien Has hecho bien Persner Mis 10 Este mazo pasa por encima La peñita Habría que verlo En el puesto 10 para arriba Del competitivo Pero El aficionado Macho Ha sido Pum 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 Estas 3 partidas Y las anteriores Que he jugado Para decidir hacer Una de estas triple O intentar hacer Una de estas triple Pues Nada más Brujo emigrante A ver si sigo con el rango Porque me gustaría No nos lo llegan al 12 Sin superarlo Que no me dio tiempo El mes pasado Aunque iba bastante bien Total Que pin que pan Que pin que pan Nos vemos en otro No nos lo llegan al 12